Carlos Salinas de Gortari chatarrizó y luego privatizó la industria eléctrica de México. A esto es lo que se quisieran volver las y los que tanto añoran a los gobiernos del PRIAN. La reforma energética de Enrique Peña Nieto llegó a obtener hasta 13 mil millones de pesos. Amigos, ¿y dónde está ese dinero? ¿A cuántas empresas privadas benefició? Hablo ya de Peña Nieto. O sea, imagínese desde Carlos Salinas de Gortari, que al menos es parte de lo que se destapa. Ya venían haciendo este millonario negocio. Parte de las múltiples críticas que los conservadores han hecho a la compra de las 13 plantas de generación eléctrica por parte de CFA, la empresa Iberdrola, aseguran que son chatarra. Carlos Fernández Vega habla que fue durante el régimen neoliberal que se impulsó la chatarrización de la industria eléctrica pública. Esta columna que hizo para la jornada, Fernández Vega, habla cómo es que anteriormente ocurre con el objetivo de abrir puertas de par en par para que la inversión privada clavara sus colmillos en uno de los sectores más redituables en cualquier país. Incluso, amigos, se hizo sin modificar la Constitución a través de un decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la ley del servicio público de energía eléctrica y que fue firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y continuado por los mandatarios que le precedieron. Amigos, este decreto establecía no considerar servicio público. Público, señores y señores, ¿sabía usted esto? Mire nada más. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, la que realicen los productores independientes para su venta a la CFE, la de exportación derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción, la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios, la destinada a uso en emergencia derivada de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. Este decreto establecía no considerar servicio público, amigos, todo lo anterior, sin contemplar el daño para la soberanía energética nacional, habla Fernández Vega y más bien en supuestas aras de la modernidad y de las energías limpias, que más bien se centraba en convertir la energía en mera mercancía, con estratégico apego a la constitución, se ha procurado aumentar la generación de energía eléctrica mediante la aplicación de recursos complementarios para financiar la construcción de nuevas unidades y fortalecer la realización de proyectos de cogeneración. Se trata de concesiones para que recursos privados construyan e incorporen electricidad a la red de CFE, aseguraba Salinas de Gortari. Recordando pues esto en su columna, menciona incluso como hasta el citado decreto, la CFE y en su momento Luz y Fuerza del Centro, el 100% de la generación eléctrica de México, fue responsabilidad del Estado mexicano para después abrir la llave para que el sistema capitalista lo abrazara, lo abarcara todo, así de un momento a otro. El 50% de la generación eléctrica nacional quedó en manos de consorcios particulares y siguió creciendo hasta abarcar el 60.5% del total. Los planes proyectaban que al cerrar el 2024 los privados tuvieran el 100%. Con la llegada de López Obrador al país, su administración se topó con apenas el 39.5% de generación eléctrica en el Estado y 60.5% en el sector privado. Gracias a la compra de las 13 plantas que señalan como chatarra, el Estado recupera y se posiciona en 55% y los planes de AMLO son que para el siguiente año se logre que el Estado tenga el 65%. ¿Sabía usted este dato, amigos? ¿Tenía usted esta información? O esto no se lo decían los medios chayoteros, pues cómo se lo iban a decir, ¿verdad? Y es que el otro día también el presidente López Obrador hablaba de cómo cuando llegó Carlos Salinas de Gortari al poder había una familia de millonarios. Cuando terminó su sexenio fueron 24 multimillonarios tras el saqueo en México. A manos llenas les dio la oportunidad, solamente existía, ¿verdad? La familia que era los Sada y ya dijo el presidente en nombre llegó Carlos Salinas y vámonos por eso están muy enojados, amigos, porque hay justicia social, hay trabajo Iberdrola, hablando de Iberdrola, ahí está Borrachola Felipistos, amigos, Felipín del sagrado Pomin Amigos, no volverán, le dijeron en redes sociales a Xochitl Galvez por encuentro con Felipe Calderón ¿Eh? Felipistos presume una foto con su querida amiga Xochitl Galvez lo que causó la crítica de los usuarios en redes sociales Amigos Acicataron Ahí Mire, déjese lo pongo en pantalla Vamos a disfrutar un poquito esto Parte de lo que publicaba precisamente Felipe Calderón del Sagrado Corazón de Jesús Es esto, mire Decía Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga Xochitl Galvez Abordó, entre otras, la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México Invito a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar ¿No? Acusan a Felipe Calderón de mañoso A Xochitl Galvez de vendepatrias Mire, decía Pigmenio Ibarra Lo dije hace semanas Felipe Calderón opera como su jefe de campaña Por eso la intensificación de la guerra sucia En la luz de calumnias y mentiras Este infame Solo a la mala sabe jugar A una extrema derecha capaz de Ensangrentar el país Y liarse con la maña Representa Xochitl Galvez ¿No? Guille Vidal decía Xochitl Galvez aquí con el mañoso Felipe Calderón, ambos empleados del cártel de García Luna No volverán, hombre David Vargas, decía Xochitl Galvez En España Con el mañoso Felipe Calderón La estrategia a hacer un fraude electoral Y hacer la guerra en el país Por eso Xochitl, su tema es la inseguridad Y el tema de los grupos organizados El aliado del PRIAN Incluso Abraham Mendieta le decía En Estados Unidos Xochitl se reunió con Cabeza de Vaca En España con Calderón Anda visitando a todos los prófugos de su partido Anda buscando los prófugos de su partido aquí el mañoso Felipe Calderón con la vendepatria Xochitl Galvez que cuadro desde España planeando la reconquista de sus territorios Ajúa, Jafet dice lo único que faltaba Xochitl Galvez reuniéndose con Calderón en su escondrijo en España con el espurio que empoderó a los grupos organizados mediante Genaro García Luna a la derecha mexicana en su máximo esplendor incluso le decían Xochitl y Calderón anuncian el lanzamiento de un nuevo producto para la fachiza gelatinas de Bacardí ¡Ay, Diosito santo! ¡No, bueno! ¡Amigos! Lo que dijo el presidente López Obrador vamos a tener doscientos ochenta mil barriles de gasolina en refinería Dos Bocas los vamos a sacar con buquetanques también con pipas estamos hablando de casi el veinte por ciento de todo el consumo de gasolina del país hablando de este tema dijo el presidente López Obrador Lo más importante es que vamos a tener doscientos ochenta mil barriles de gasolinas en Dos Bocas que los vamos a sacar por buquetanques y también con pipas estamos hablando del veinte por ciento casi el veinte por ciento de toda la producción, de todo el consumo de gasolina del país esa refinería entonces se ha ido avanzando acerca del tren de carga pues se lo dejamos aquí es importante que ole damitas caballeros se va a poner bueno el asunto póngale like comenta y comparta amigos se lo voy a agradecer muchísimo chau m se lo m m ¡Gracias!